Si te gustan las manualidades esto te puede interesar hoy hablaremos de las 10 cosas que no sabía de la porcelana fría. Sabías que la porcelana fría en sus inicios se le conocía como migajón ya que se confeccionaba a base de pan o miga de este. Sabías que las tres características principales de la porcelana fría son suavidad, blancura y elasticidad. Sabías que su denominación varía a raíz de la cultura así que es también llamada en diferentes países como pasta francesa, biscuit, corn porcelain, pasta de maíz, porcelanicrón, porcelana fría, porcelain fruit y pasta flexible. Sabías que esta masa no requiere horneado ya que seca a temperatura ambiente y a medida que seca pierde de 15 a 20 por ciento del volumen inicial. Por este motivo es bueno tener en cuenta las porciones de lo que se desea modelar. Sabías que la porcelana fría se puede colorear o teñir con acrílicos, témperas, óleos y colorantes vegetales o una vez seca la pieza se puede pintar y así lograr diferentes efectos. Sabías que cualquier tipo de pasta se puede realizar con adhesivo vinílico y almidones. ya sea de maíz, papa, yuca, arroz entre otras y que combinados con algunos otros ingredientes dan como resultado una pasta manejable que no necesita ser horneada. O sea que seca lentamente al aire libre o por deshidratación se le conoce como porcelana fría. Sabías que los ingredientes básicos de la porcelana fría son los siguientes. Algún tipo de almidón ya sea maíz, arroz, papa, yuca, entre otros. El acetato de polivinilo o PVA más conocido como cola adhesiva vinílica o pegamento blanco del que utilizan los carpinteros. Un tipo de conservador ya sea vinagre, limón, benzoato de sodio, entre otros. Un suavizante ya sea glicerina o crema para manos. Y para evitar que se pegue, algún tipo de aceite ya sea aceite de bebé, aceite mineral, aceite de cocina, entre otros. Y por último algún agente para darle mayor cuerpo a la pasta como la vaselina. Sabías que la masa flexible se ha convertido en no solo una expresión artística más, sino que en una actividad agradable y rentable. Y esto le ha permitido ganar adecto en muchos países. Sabías que las herramientas para modelar existen muchísimas, pero al final hay unas cuantas que se repiten constantemente y son las estecas. Un conjunto de herramientas que nos servirán para dar forma, marcar, afinar, cortar, ahuecar y ondular. Y así conseguir efectos tipo pelo, piel, costuras, pasto, entre otros. Sabías que la pasta de sal es la antecesora de la porcelana fría y es de gran maniabilidad. Pero carece de consistencia, siendo un punto débil en ella, su alto grado de fragilidad. Todas las manualidades mostradas en este video son una colaboración entre varios blogueros. Así que dejo los enlaces directos en la cajita de información para que los puedan elaborar. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un besito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye! Si el video les gustó recuerden que pueden darle dedito arriba, compartirlo con todos tus amigos, dejarme sus comentarios en la caja de texto y por supuesto suscribirte a mi canal si quieres ver más videos como este. ¡Suscríbete al canal!